El día de ayer la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer una inversión inicial de empresas estadounidenses en México por más de 20 mil millones de dólares, como parte de los resultados de esta llamada cumbre de alto nivel entre líderes y empresarios de México y Estados Unidos que se realizó ayer en Palacio Nacional, en donde estuvieron presentes 240 directores y directoras de empresas de ambas naciones. Las principales inversiones que llegarán a México en 2025 son la de México Pacific, 15 mil millones de dólares, Royal Caribbean Group, 1.500 millones de dólares, Amazon, 6 mil millones de dólares y Woodside Energy, 10 mil 400 millones, esto para el desarrollo de un depósito de combustible de recursos fósiles que se realizará en petróleos mexicanos. ¿Qué le parece? ¿Qué maravilla? A ver si alguno de estos se viene para acá, para el estado de Morelos. Sería sensacional, Morelos está abierto, disponible a que vengan inversiones en esta nueva etapa de gobierno, en esta nueva administración. Pues ojalá que sí, atentos pendientes estaremos para informarle.